¡No te quiero decir! 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 Solo hay un negocio más rentable que un artista muerto. Un muerto que está vivo. En esta granja soy la rebelión. Tus guerras ponen medio en mi visión. Tú eres Quimera, ¿no? Quimera. Está muerto. ¿Qué hice para que me maten así? Me maten así, me maten... ¡Quimera no murió, loco! ¡En carne y hueso! ¡Quimera no murió! Miraba la cara, eres igual. Lo que quieras tomar. Sabes hasta lo que bebía. Creo que tienes algo especial. ¿Cómo te verías encima de un escenario? La discográfica ha visto un tirón y ha tirado millas. Estás en su casa, duermes en su cama... Es igual. Pero este como mismo te duele un poquito más, ¿eh? ¡Un fuerte aplauso para Quimera! Me tratan como si fuese un rey. ¡Quimera, Quimera, Quimera, Quimera! Estás vacilando, primo. Me están buscando. Pues ten cuidado. Esta mierda duele. ¿Qué pasa contigo? ¡Papiro! 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 Gracias por ver el video.